En este instituto de los suburbios del sur de París, los alumnos han empezado la mañana entregando sus teléfonos móviles. Casi 200 centros educativos de Francia están experimentando esta semana con la llamada pausa digital, una prohibición total de los teléfonos móviles en las aulas. El objetivo, limitar el tiempo de pantalla y luchar contra el ciberacoso. Una iniciativa que gusta tanto al personal del centro como a los alumnos. Los teléfonos se guardan todo el día en cinco maletines como este. En total, 300 euros que la escuela pagó de su bolsillo. Una carga financiera considerada demasiado elevada por algunos de los departamentos del país que financian las escuelas. Pero la ministra de educación francesa no está de acuerdo. Si el experimento sale bien, la prohibición se ampliará a todas las escuelas de Francia en enero de 2025.